¿Qué tal te fue que la van premier de A los 40, película que estás coportalizando? Sí, muy feliz de estar sobre todo con los actores que compartieron película. Realmente antes de venir me enteré más o menos quiénes eran y vi los famosos que son en su país, lo que los quieren, los buenos actores que son. Y muy graciosos me enteré del grupo que tenían, más jóvenes, y me contaron anécdotas y todo. Así que muy feliz de estar con ellos y dirigida por Bruno, que me pareció lo más. ¿Cómo te has sentido al compartir con figuras tan conocidas peruanas como los chicos de Pataclán? Claro, claro, me contaron de estrenos muy graciosos y eso se ve en la película, está la química que tienen entre ellos y yo solo me tuve que sumar a ese tren de alegría que ellos llevan para trabajar, que me hizo muy feliz porque estaba todo el tiempo muy contenta, el rodaje fue muy divertido, así que muy buena energía. Y cuéntanos, ¿con quién has sido el actor o actriz con quien te has llevado mejor? Bueno, había una cuestión lógica de que yo compartía la mayoría de las escenas que yo tengo en la película, son con Joana Sanmiguel, con Andrés y con, bueno, con Estefano un poquito, pero mi personaje sí tenía historia con él. Y bueno, pero con Joana y Andrés eran los que yo tenía más escenas. Y divino los dos, la verdad que me recibieron muy bien, me hablaban del Perú, me enseñaban, esta comida es así, esta es así, esta es así, y Joana que es un personaje que no para, tiene mucha energía, así que me hacía reír mucho todo el tiempo en la filmación. Pero bueno, ellos dos eran como los que yo tenía más cerca, y Bruno por supuesto, y todo el equipo. Porque, no, realmente disfruto mucho la comida y como fue lo primero que conté, los productores, la gente de Tandero me lleva a comer a lugares muy ricos, me hacen probar cosas, así que su gastronomía es nomás, y su gente ni hablar. Todos me recibieron muy bien, las chicas siguen a todos lados, ahora están acá en la puerta, así que estoy muy agradecida, fueron los cuatro días más intensos de este tiempo, de este año. ¿Y en cuántos días te vas a ir? ¿Cuántos días te vas a ir? Mañana. Pero no te vemos con tres kilos más, como dicen. No te creas. Oye, este patrón me queda más holgado. No, no me importa, está para disfrutar los viajes, y soy una afortunada por viajar con mi trabajo, así que yo disfruto, no me preocupo por otras cosas. ¿Y qué tal la experiencia de estar bajo la dirección de Bruno Santos en su primera película? ¿Qué tal? Es muy joven también, ¿qué tal te parece? Es muy joven, es muy talentoso, es muy amoroso, entonces era fácil, ¿no? Sabe muy bien, no solamente porque la escribió, sino que además de saber lo que quería, le daba lugar a la actora a opinar acerca de lo que uno había armado en su casa para trabajar. Y estaba todo el tiempo atento a escuchar, y le gustaban las opiniones de todos. Creo que eso lo hace humilde, ¿no? Porque, nada, estar al frente de una película no debe ser nada fácil. Pero lo manejó con mucha humildad, apoyándose en sus compañeros, en la técnica, preguntando lo que no sabía, confiando en lo que él ya tenía pensado y llevándolo a cabo. Mirá, no lo conozco tanto, lo conocí trabajando, pero puedo decir que se merece todo en la vida, porque es amoroso, es muy buena persona, y encima es muy cálido para dirigir, y no hay muchos directores cálidos. Hay directores más cuadrados y más de hacer las cosas que ya tenían en la cabeza, y él es muy abierto, ¿no? Es muy inteligente. A todos nuestros oyentes, no se olviden de escribirnos al Twitter, Perú.com, al Facebook, Perú.com Espectáculos. Aquí tienes muchas seguidoras, tus galitas están... ¿Qué te ponen? ...te están pidiendo muchísimos saludos, han puesto fotos de tu llegada aquí a Perú.com. Están, por favor, mándales un saludo desde ya. Todos los que están ahí atrás en Perú.com, muchas gracias por las fotos, por los mensajes, por todo lo que mandan. Ha sido un placer tenerte aquí en el videochat de Perú.com. Gracias. Envíale, por favor, a tus saludos a todos los seguidores, a las galitas, están todos reventando las redes sociales. Gracias a todos los que están ahí atrás, gracias por haber visto esta entrevista, y les mando un beso enorme. Entonces, a partir de mañana en todos los cines... Todos al cine. A los 40. A los 40, exactamente. Debería un ascenso. Muchas gracias, Lali. Estuvo con ustedes Pabó en la Guerra. Hasta el próximo miércoles. Adiós. Chau. 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 Chau.